¿Qué es restaurar esas áreas degradadas que por acción de nosotros mismos están deterioradas? Como por ejemplo en la ganadería, cultivos de coca y potreros que ya están enrastrojados. Entonces lo que estamos es enriqueciendo, como enriquecimiento forestal, silvopastoril, ronda hídrica y agroforestal. Estamos recuperando suelos degradados y ya tengo una experiencia porque hice una restauración de dos hectáreas y ahorita hay nuevamente otro proyecto, entonces voy a hacer una restauración de seis hectáreas. Los beneficios que yo voy a obtener en mi finca con la restauración y recuperación de suelos degradados es que uno está, como repito, restaurando esos suelos y lo otro es que uno está recuperando las semillas nativas que ya están casi desapareciendo. Donde yo pienso restaurar ahora hay puro caucho natural ya en su etapa final y ahorita realmente lo que hay es monte, que en sí no es que sea muy benéfico. Entonces la idea es ahorita poner árboles maderables que a futuro uno los pueda utilizar y que a la vez detrás de eso viene también la flora, la fauna, que todo eso contribuye para que nuestro medio ambiente sea mucho mejor. Es un poco mostrando lo que se viene realizando con estas franjas de corredores o de conectividad que los llamamos, como con especies de abarco, de hojiancho, peinemono, peinabuela y entre otras. La restauración es una necesidad de todos.